En el marco del Día Mundial de la Alimentación, diversas organizaciones civiles involucradas con la salud, así como redes regionales de amaranto de los valles centrales y de la región de la Mixteca, conmemoraron el Día del Amaranto, luego de que esta semilla se caracteriza por su alto contenido en nutrientes, tales como proteínas, grasas y carbohidratos. Así lo señaló la directora del programa Familias Saludables, Marta Elena Miranda Jiménez. Desde nuestros antepasados se sabía que era una semilla que te daba fortaleza y ahora la ciencia reconoce eso como hierro, proteínas, lisinas, etcétera, pero era el alimento de los guerreros, de los enfermos, para purificar, se usaba en todas las ceremonias importantes, entonces es solamente como retomar otra vez esta semilla, parte de la dieta básica. Comentó que en Oaxaca se presentan registros del amaranto desde la época prehispánica, hoy en día las y los habitantes de algunas regiones priorizan la cosecha y producción de alimentos hechos a base de amaranto, tales como ensaladas, sopa, tortillas, nixtamal y atole, solo por mencionar algunos. Con esta iniciativa se busca satisfacer las necesidades individuales y colectivas en materia alimentaria y económica. La mayor parte de la gente conoce es la barra de alegría, es la palanqueta, pero en sí nosotros fomentamos el consumo en la tortilla, en el tamal, en el atol, en las bebidas, para optimizar más los recursos nutritivos que nos da esta planta. Es el excelente complemento del maíz y del frijol, le llamaban la trilogía ancestral, que tiene que ver con permanecer, evolucionar y trascender en la vida. Miranda Jiménez explicó que el amaranto supera al maíz y al frijol en algunos nutrientes, aunque recomendó consumir las tres semillas juntas para obtener una alimentación completa, cubriendo hasta el 70% de los nutrientes que se necesitan. Desde los bebés en gestación hasta los ancianitos, es muy noble, fácil de digerir, es considerada la proteína vegetal de más calidad y de más fácil asimilación cuando se consume en la transformación adecuada. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.